Salmos 37 versículos del 27 al 29 Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella